cuando hizo una película que se llamaba Cazadores de Utopía Cazadores de Utopía era una película de entrevistas a militantes peronistas de los 70's ya en democracia la película y en un momento incluía un material de archivo que era una movilización del año 73 de la juventud peronista donde cantaban una canción muy conocida de esa época lo perre, lo perre, lo perrega venía una mala palabra y Sadaik la entidad que recauda derechos musicales derechos de compositores le dice bueno, eso es Obladí o Obladá de los Beatles tiene que pagar para mí cuando cuando hablaba usted y me contó ese caso me pareció un caso casi de teoría de teoría del derecho y de teoría cinematográfica un caso de examen de derecho un caso increíble y maravilloso para discutir me parece muy interesante porque imagino que tal vez algunos de los que estén aquí presentes alguna vez les haya tocado toparse con esa situación que es incluir un archivo donde aparece música o gente que canta y lo que canta es algo muy popular podrían haber cantado la canción de Rodrigo vamos un poquito para atrás como cada artista tiene derecho a la protección de su obra y un compositor no podría estar en todas partes del mundo vigilando en qué radio en qué salón de baile etcétera se pasa su música hay sociedades de autores Sadaik es una para compositores hay otras para autores de guiones como argentores para lectores de cine etcétera intérpretes adentro exacto son sociedades que intentan cobrar para sus socios los derechos intelectuales correspondientes a la utilización económica de las obras y el derecho argentino les reconoce cierta capacidad extracente para cobrar y después distribuir entre sus beneficiarios vos tenés que pensar que los Beatles hicieron un esfuerzo intelectual y crearon una melodía que logró ser muy conocida y según la ley aquí y en todas partes del mundo merecen por tanto un cierto reconocimiento patrimonial por el uso de esa creación intelectual vos me decís bueno pero en realidad le cambiaron la letra no son los Beatles los que cantan si bueno pero ellos son los dueños de la letra son los dueños de la melodía y lo van a seguir siendo hasta que el último de los Beatles haya muerto y haya pasado no sé cuál será la legislación inglesa pero supongamos 50 años de la muerte del último con lo cual eso no está en el dominio público con lo cual la difusión de esa obra debe ser remunerada entonces quizás pero Javier el director no quiso incluir la canción es decir el archivo incluía personajes cantantes pero él quiso incluir el archivo pero no tuvo la voluntad puede decir que podría haber puesto el fragmento sin la canción no quizás podría haber no haber puesto nada y se perdía la ilustración pero cuando quiso ilustrar su trabajo con una pieza que debe pagar una remuneración un derecho intelectual al autor y bueno tienes que pagarlo claro porque yo podría decirte lo siguiente Javier que es esto yo estoy filmando una película de ficción estoy en la calle tengo tres actores es una escena en la calle con medios muy moderados con lo cual no pude cortar la calle no pude poner extras la gente que pasa la que pasa y además tengo mis tres actores haciendo la escena pasa un tipo caminando silbando ¿no? y silba la canción de David Bowie ¿qué pasa ahí? yo te diría que la filme de nuevo la escena trata de silbar algo que está en el dominio público claramente yo puedo probar que no estuvo en mi voluntad que no es un actor mío que yo puse para cantar o silbar esa canción me está planteando un caso que creo que realmente es límite yo creo que podés tener una chance pero perdón no es similar al caso del cuadro el cuadro ellos no quisieron el cuadro estaba ahí ni se pusieron a pensar de quién es el cuadro es una cuestión de criterio que va a decidir un juez yo creo que vos corres el riesgo y lo corrió también el que pasó hizo el paneo sobre el cuadro de que le pongo un pleito y lo tuvo al pleito después salió bien pero el pleito te lo podés comer ¿por qué? y porque estás usando algo que está protegido como el derecho intelectual en la creación intelectual de un individuo que está en su patrimonio y que está siendo usado por un tercero sin permiso esa es la regla general para encontrarle agujeros a esta regla general hay que amacarse un rato por decirlo pero yo no puedo agarrar parar al tipo que venía mirando por la calle Silvano y decirle ¿puedes? pero ¿puedes firmar otra cosa o no? yo estaba firmando en ese ser y el tipo pasó y bueno y mala suerte si hubiera pasado un protobolador también seguramente volvés a firmar pero digo claramente no existe la voluntad la voluntad no interviene en esto la voluntad del realizador del hacedor del artista la voluntad después de controlar el producto también existe quizá no controló y se le filtró algo que está lamentablemente sujeto al pago de una regalía al autor es decir yo es un mismo es el mismo argumento disculpá que voy a decir bueno yo estaba filmando y la verdad que filmaba sin camisa y me enfermé yo no quería enfermar y bueno sí claro pero incurriste en una situación de riesgo y hay ciertas consecuencias que corresponden a esa situación de riesgo vos estás incluyendo un riesgo legal que es el de violar derechos de terceros ¿por qué le expropiás al señor que inventó la música de David Bowie? no, no era de los Beatles ¿por qué le expropiás a ellos el derecho a su melodía? bueno lo hice sin querer no, no lo hice sin querer no fue voluntad mía yo tomé un material el material contenía del mismo modo que el personaje que iba caminando por la marcha de ese archivo podía tener una remera de Levis y entonces también tengo que pagarle a Levis porque el personaje estaba usando la remera de Levis tengo que pagarle a Levis estoy en un archivo en 1973 el personaje no sé si está vivo yo incluí una marcha de pronto aparece un tipo que usa una camisa de marca ha pasado ¿conocés casos? ¿y algún cocodrido que voy a borrar en alguna foto? saben de que estoy hablando con los cocodridos y claro porque existen los derechos intelectuales vos no podés según tu propio que dice bueno este lo respeto entonces le pago una regalía al tipo que hizo la música de mi película pero este otro que aparece incidentalmente no este prefiero no hacerlo porque la verdad no funciona así ¿hay un límite de tiempo? ¿hay un límite de tiempo? eso lo había el derecho de cita en trabajos técnicos yo diría que el límite técnico es la palabra razonabilidad que no la vas a interpretar ni vos ni yo sino el juez cuando alguien le plantee la cuestión ahora esto es una cuestión en el fondo de derechos patrimoniales es decir de dinero ¿cuánto voy a invertir yo dueño de la melodía o de los derechos de la melodía mejor dicho en un pleito contra vos para decirte usaste el tipo que silbaba incidentalmente por la calle en una escena callejera silbaba una melodía cuyos derechos me pertenecen te voy a hacer un pleito ¿cuánto puedo llegar a recibir por esa? creo que hay un balance entre costo-beneficio también hay gente que no tranza y exige siempre una remuneración y hay gente que dice bueno la verdad esto lo dejo pasar pero les pongo un caso por ejemplo hace muchos años creo que fue Bayer el laboratorio pero muchos años en los 50 hizo una serie de láminas de una enfermera que tiene el dedo así para pedir silencio en los hospitales en una publicidad eso se terminó la publicidad en muchos lugares las enmarcaron y un día apareció una ciudad y dice esa soy yo y sigue usando mi imagen que es mía tengo un derecho a mi imagen personal hizo pleito y lo ganó ¿por qué? porque estaban usando algo que era de su propiedad sin su permiso ¿da para abusos? da para abusos ¿es razonable? a veces sí a veces no el derecho lamentablemente no es una ciencia dura y entonces hay muchos blancos negros y grises como las viejas películas blanco y negro donde podés jugar con los matices soluciones es decir siempre está prohibido siempre está permitido siempre que pagues sí más o menos es una cuestión de razonabilidad y de costo-beneficio ¿existe la tradición de los juicios por plagio esta clase de juicios? eso no es un juicio por plagio eso no es un juicio no, lo estoy hablando en general como existe la tradición de los juicios por derecho porque uno intuye que en países como Estados Unidos nadie mueve un dedo si no está completamente seguro es un tema vinculado con el tamaño relativo de las industrias ¿no es cierto? en Estados Unidos la industria del entretenimiento mueve trillones de dólares entonces quizá tenga mucho sentido hacer un pleito por una cuestión de estas una industria más pequeña y quizá vos des vuelta a tu demandado lo sacudas un rato y se va a meter caiga pelusa de los bolsillos y no un dólar para remunerarte el pleito en el cual te has metido pero hay sí muchísimos casos de apropiaciones indebidas de falta de pagos de derechos de autor etcétera muchísimos y muchas veces son errores que cometen gente por inexperiencia o por desconocimiento en buena fe es decir puse un documental y había alguien que estaba cantando en el documental una obra protegida y ahora me encuentro con que me reclama el dueño de la obra protegida una remuneración y sí debiste haber sido cuidadoso o haber pedido permiso que muchas veces se otorga porque también no es cuestión que vivimos en un mundo si ustedes ven sobre todo los americanos son muy cuidadosos cuando la gente se levanta del cine pero en los créditos hay muchísimas referencias de los permisos obtenidos si uno agarra un catálogo de un museo en Estados Unidos y se fija los permisos otorgados por los dueños de las pinturas para la reproducción de las fotos en el catálogo son páginas y páginas ¿por qué? porque es una legislación muy protectora y con un altísimo índice de litigiosidad es decir mucha gente hace pleito por estas cosas nosotros somos bastante más laxos pero también pleitar en la Argentina no es una no es fácil el acceso a la justicia es complejo pero eso es otro tema ¿y qué pasa con los derechos de imagen? vos recién mencionabas el caso de la fotografía pensaba en el caso del cine cuando uno incluye puede incluir un diario un personaje mirando un diario o una foto y uno dice bueno hay que pedir permiso al que sacó la foto pero también si la foto es de una actriz o de un actor o de una persona eminente también a la persona que aparece en la foto bueno el tema de las fotos de los retratos es un tema complejo porque el derecho a la imagen es personalísimo es decir nadie tiene derecho a reproducir mi imagen y es un derecho ustedes se acuerdan hace muchos años murió Indalia Ponsetti la mujer de Ricardo Balvin estuvo internada en La Plata en un hospital un tipo se metió en el hospital y sacó fotos de Indalia Ponsetti en su lecho de muerte más allá del bueno o mal gusto que eso significa por su vida la familia hizo y ganó porque era una violación a la intimidad es decir no era una noticia que tuviera relevancia social que esta mujer estuviera internada en esas condiciones estuviera entubada ¿quién le puede decir? una cosa es que una cosa es que alguien está en frente otra cosa es que vayamos a ver si tiene un tubo o no metido en el esófago eso me parece que ya ¿no? no, pero si si el fotógrafo hubiera sacado la foto cuando la mujer muere y la sacan ahí por ahí no hubiera habido pleito dejame que elabore un poco más la idea y te contesto la pregunta una cosa es el derecho a la propia imagen otra cosa es el derecho a la imagen de los personajes públicos donde yo satisfago un interés público cuando publico la foto por ejemplo del señor Trump o de Marcos Peña y si hay un interés público en ver la cara entonces ahí no hay un razonablemente el señor retratado no puede decir no mi foto no aparece ¿por qué? porque es un personaje público entonces entre las cosas que un personaje público pierde en gran parte es la intimidad pierde también en otras áreas por ejemplo en el tema de las calumnias injurias etcétera porque al ser un personaje público sus defensas bajan lo digo en un lenguaje muy fácil en realidad es más ¿y cómo se define la categoría de personaje público? y aquel que tiene una actuación pública y no está en la privacidad yo no soy un personaje público ¿tengo un actor? ¿se sacó la foto de un actor en la calle? creo que si ahí podés al público general sobre todo los cholulos argentinos que son legión les interesa una foto de alguien caminando por la calle no hay problema ahora si vas a una explota pero estás comunicando una noticia si vas a explotar comercialmente de otra manera que no sea a través de una intervención noticiosa estás en problemas si vas a adornar con esa foto la tapa para hacer unos chocolatines que se llaman no sé Arnaldo André me parece que estás en un problema porque estás explotando comercialmente algo que en realidad sacaste con el argumento que ibas a ver una noticia este señor estaba comiendo chocolate y qué sé yo así que exposed junto Playing vate いました division United You